Ya jo morí, dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu palija. Esto no es un juego, si yo le eres te vio luego, coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado, y te sale premiado por no haberlo extrapuchado, eso sí es fau. A última hora, gozaste loco en la ropa puesta, trabajo.